Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que conduzca al paradero de los responsables del atraco a mano armada que sufrió la joyería del Valle la mañana de ayer, ubicada en pleno centro de la ciudad. En ese momento, nuestras unidades de policía judicial, compañía de la Fiscalía General de la Nación y el CTI, ya tienen indicado a estos individuos, que gracias a los retratos hablados y a los elementos materiales probatorios recuperados en el lugar, tenemos ya a ciencia cierta quiénes son los actores de este hecho. Es por ello que gracias a la información oportuna de nuestros ciudadanos hemos podido identificarnos y en ese momento estamos esperando las órdenes de captura para inmediatamente, en estos días, dar un resultado contundente y de esta manera sacar de circulación a estos delincuentes. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble vista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.